El cáncer de pulmón es la segunda causa de muerte entre los hombres ceutíes y el de mama es la quinta entre las mujeres. Así se recoge en el plan de salud de la ciudad autónoma, que también muestra que la supervivencia ha mejorado considerablemente debido a los programas de diagnóstico precoz. La Consejería de Sanidad, Consumo y Menores de la ciudad autónoma también ha dado a conocer los datos recogidos en el registro de tumores de la población ceutí. Un proyecto de gran envergadura que cuenta con la colaboración no solo de la ingesa, sino también de los servicios de oncología, hematología o documentación clínica, entre otros. Además, está en proyecto un convenio para facilitar la correcta codificación de los tipos de cáncer y también un mejor tratamiento de los datos estadísticos. Por el momento, durante el primer año de funcionamiento de este registro de tumores, se han analizado los datos de 1.840 historias de cáncer. De todas ellas, se extrae que los casos nuevos detectados en 2013 fueron 281. Además, las localizaciones más frecuentes en Ceuta son, en primer lugar, el cáncer de pulmón, el segundo el color rectal y el tercero el de mama. La ciudad ha explicado también que la puesta en marcha de este registro no ha sido una tarea sencilla y que en un futuro servirá de base para el conocimiento de la epidemiología de esta enfermedad que hasta ahora no se había estudiado en Ceuta.